ahora vamos a ver vainilla custar en un bote de 10 mililitros a un 8% de aroma en una base 50 pg 50 dvg y un mes de maceración según el fabricante pues esto es la típica y clásica custar de vainilla y nos recomiendan un 5 y un 10 por ciento de aroma yo lo tengo aquí vamos a verlo no y ah 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 pues la verdad que si sabe a vainilla pero no es que a mí me sabe muy químico y mira que lleva un mes y el fabricante me parece que ponía que recomienda dos semanas la verdad que es que el vainilla custal este no me ha gustado nada no 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 ha gustado nada notas el sabor de la vainilla pero yo no sé si es a lo mejor el porcentaje que me pasa de porcentaje por entre un 5 y un 10 yo lo he hecho un 8 pero es que notas un toque químico que me tira para atrás pero muchísimo muchísimo no no me gusta la verdad nada 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 nada